Madre mía, ¿por dónde empezar? Si queréis, empiezo enseñándoos mi pie morado. No sé si lo podréis ver. Y diréis, ¿por qué me enseñáis un pie, Cristina? Bueno, porque fue un caos de... de todo. Quiero que sepáis toda nuestra experiencia. Y lo mal que lo pasamos, porque muchísimos me lo habéis preguntado por Instagram, ¿qué me ha pasado? Tengo como una experiencia un poco agridulce, porque el concierto fue increíble. BTS fue increíble, todo increíble por parte de ellos. O sea, nada, o sea, es que guau. Estuvimos dos horas y media o así al final, acabamos como a las doce o así, sin parar de cantar y de bailar, que yo decía, se van a morir. O sea, desde Idol, que es la primera canción, estaban todo el rato ya sudando y súper cansado, siempre sabía que estaban muriendo. Yo digo, no, no entiendo cómo estos chicos pueden sobrevivir así, tienen que tener un físico detrás. Es que cantaban uno detrás y otro. Una maravilla. Las coreografías, todo. Los mejores directos que he escuchado en mi vida. Es verdad que había ciertas actaciones que casi no cantaban. Por ejemplo, la de Jimin, que era todo el rato bailar. O sea, se ven y piticó los agudos que tiene. Sabéis, todos los que habéis escuchado, sabéis qué agudos tiene. Es imposible cantar esa canción bailando esa coreografía. Es que es imposible. Y aún así cantaba. Cantaba muchísimo. Y unos agudos que decía, pero chicos, te vas a morir aquí, ¿sabes? Lo mejor de todo, estuve en primera fila. Ay, es que no sé cómo explicarlo. ¡Estamos en primera fila! Yo creo que se apunta, pero vamos, que no es que ella no primera. El cuerpo de niño. ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, my God! Y todas españolas aquí, Dios mío. ¡Barrigada española! ¡Barrigada total! Porque están empujando a las compañeras mayores. O sea... Sí, sí, totalmente. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No toca! ¡No toca! Nosotras nos cogimos vuelo como una semana antes. Después nos enteramos que no se podía dormir allí. Así que nos dijimos, bueno, vamos a ver Londres y eso. supongo que subiré el vídeo y decidimos que por lo menos una noche íbamos a dormir a los alrededores del estadio para intentar estar cuanto antes y coger un buen sitio o sea nos esperábamos que nos da las 600 o fuera ahí sabéis la cosa es que llegamos como a la estación de autobuses que nos dejaba el autobús allí y nos encontramos como con varias chicas y dijimos guau en plan como con mantas y eso y dijimos guau si te estaban aquí haciendo lo de BTS esto es literalmente contrabando es cojono oh my god la noche anterior estuvimos mirando porque ya vamos a hacer una combinada vez estaba haciendo acampada y eso para decir bueno pues nos vamos y a fuego sabes y había más de movidas por twitter en plan gente echando mazo de mierda hablando los dos diciendo que es que están acampando que están inventándose que hay gente contiene de campaña y todo eso mentira no había nadie o sea madre mía soy la nana de la mañana ya casi patrilla se da la cucharita y eso madre mía no sé si se me oye pero bueno están calientes calentitos en su casa y no quería hacer cola y pues se metían mierda para no tener que ir y sabéis yo ya está ahí atacada porque digo guau va a haber mazo de gente pues fue que en plan había como bueno nos pusieron esta pulsera que la verdad es que una chica era la número 3 y era la que estaba organizando todo y resulta que nosotros éramos las 53 y 54 básicamente nos enteramos de todo eso porque nos encontramos con un grupo de españolas y yo cuando llegué lo primero que vi es ese grupo de españolas hablamos entre ellas mazo de gente diciendo guau se está montando la dios de aquí está en todo el mundo cabreado y digo ya verás tú aquí ha venido la gente a quejarse y madre mía me daba cosas ahí en plan de venís aquí al concierto a dormir o estáis peleando entre mi género no te preocupes esta chica es la que lo lleva que era una de allí de londres creo y pues no sé había dado pulseras de éstas y veamos todos numeradas y bueno pues la verdad que súper buen rollo ahí estábamos en la estación autobuses durmiendo y pues como que obviamente ese día se veía que iba a llegar un mundo de gente pero jolín las 53 por la noche pues ya empezó de eso ahí llegaste de gente pero o sea bien la gente cogía su número y nos pusimos al final en orden todos pegados al mismo cristal y los vi por otro lado acampando también con los del día siguiente la policía mazo de maja venía preguntaba qué tal estáis nos decía ha estado entre esta hora y esta hora no salgáis porque por ejemplo cuatro días antes a un chico le habían apuñalado ahí o sea supuestamente a la una de la mañana estábamos intentando negociar con los de lodos para que nos dejase movernos a la cola de la puerta a la una parece ser que nos dijeron que no que no nos iban a mover venían cada dos por tres gente de lodos a informarnos y tal de verdad tengo muy mala suerte porque dormí media hora a una hora como dos a tres o así y a las tres de la mañana fue levantarnos porque nos despertamos de repente nos dijeron que nos levantásemos que nos iban a mover que todo se inflita porque claro nos decían que si no funcionaba lo de las pulseras que ni de coña nos quedábamos ahí y lo hacíamos a la locura que a mí me parece fatal deberían dejar dormir porque si no es una locura cuando nos levantamos me entero de que la chica de al lado cuando estábamos todos durmiendo nos habían dicho no salgáis porque es muy peligroso y tal y por esta hora no pasa patrulla no se vio entrar o lo que sea y salió y tuvo la mejor suerte del universo que fue salir y encontrase a las tres de la mañana a jungkok y jimmy con sus familias a las tres de la mañana entrando a los dos y jungkok haciéndole así mira o sea cuando me lo contó dije no puede estar pasando esto por qué no me pasa a mí esas cosas o sea aunque se ha encontrado a jungkok y a jimmy también a los dos con sus familias mientras estaba meando y la saludos esto no me pasa en la vida pero ha sido dentro no no en la calle aquí en la entrada principal en plan allí joder tío suerte exactamente eso las cuatro de la mañana by the way no estamos cambiando dios a fumar bueno ya está estuvimos como esperando 45 minutos esto fue a las cuatro de la mañana y hasta las cinco de la mañana empezó a vivir como más y más gente viendo la cole todo esto está haciendo como grupos para que decía buah 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 ese grupito de allí va a intentar ponerse las primeras y ya verás entonces íbamos con el guarda guarda que lo tenía ya todo montado con las vallas y todo para movernos a la valla principal empezamos a andar iba todo súper bien la gente empezó como un poco a correr pero los de adelante estábamos como los que íbamos a pulseras de todo porque es que creo que había gente que no tenía pulsera detrás y estaba en orden y ya está que fue los que la liaron fue llegar a partir de la esquina y la guerra o sea la guerra yo yo pensé que moría os lo juro que hay que hacer así rodear todo el estadio miro atrás y veo la gente en plan esta es la fila pues haciendo así andando corriendo en masa cada vez más gente y más gente y más gente uniéndose en masa para intentar colarse y todos en fila ordenaditos por delante diciendo ay dios mío ay dios mío nosotros por favor no corréis por favor no corréis porque si corríamos o la liábamos nos mandaban otra vez atrás entonces claro supuestamente es lo que decían y nosotros confiamos en eso qué pasa que fue girar la esquina y empezó a correr todo el mundo y dijimos hostia 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 se están colando y no está diciendo el tío nada entonces cogimos y dijimos pues vamos a correr nosotros también fue correr los de adelante y se lió la de dios o sea una avalancha de gente que yo decía vamos a morir aquí una chica se cayó la pasaron por encima mazo de chaquetas y de todo por ahí en el suelo que la gente las tiraba y las pisaba no corráis no corráis el todo súper tranquila el tío en plan de no corráis intentamos hacer lo mejor para vosotros tal no seguía como chico vamos a ver o sea poner orden esto otra vez porque si no va a ser un desfase esto pues al dios no corráis no corráis no corráis luego teníamos los números de las pulseras podrías haber dicho pues poneros el número de pulseras donde nos dejamos entrar no pues directamente llegamos a la puerta y nos dice entra en orden de número que pasa que la gente dijo sí porque tú lo digas porque claro como eran no eran oficiales porque dijeron que no iban a poner oficiales cosa que deberían haber hecho dijeron vamos a respetar vuestro orden la gente que no tenía pulseras dijo voy a pasar cuando me apetezca porque esto es oficial y el día aunque hubiera dicho aunque ha dicho que iban a respetar lo de las pulseras la gente se va a ser por las narices y se intentaba todo el rato colar una locura claro porque es que tú ves en plan que te empiezan a pegar o sea no es que un dieta de buje no vayan colamos no es que te pegan sabéis o sea eso es que es la guerra literal y dije no pues sabía todos sabíamos que iba a pasar algo así porque en todos los conciertos pasa pero al final se acaba respetando la redención fue lo peor que ha podido pasar y todo el mundo se ha quejado muchísimo de organización podéis mirar twitter estaba la entrada y había como unas veces así pues antes de eso estaba el tío como para viviendo las pulseras y todo como las 25 o 30 primeras de puta madre pero las que nosotros nos habíamos quedado detrás se habían puesto delante a lo mejor como 200 números y sólo nos dejaban ir al baño entonces dijimos bueno vamos a hacer la de irnos a las españolas de delante una a una habíamos respetado las normas y no sé si no se había hecho ni puto caso y habían dejado entrar a la gente que se estaba colando era como si vas a respetar las pulseras respétalos no diga que las respetas y después que se cuele a la gente como le da la gana me pareció súper mal porque fue súper injusto era exactamente lo mismo que había hecho estados unidos que les funcionó súper bien nadie se colaba respetaban todos muchísimo y es que de verdad las españolas eran las únicas que está bueno y detrás teníamos como polacos y de holanda bélgica y tal que sí que respetaban un montón nos ayudaban un montón de hecho yo estaba llevando yo lloro siempre de rato yo no voy a colarme y hasta la primera nunca lo he intentado porque me parece súper injusto te has estado en casita calentita quejándote con el móvil y cuando te has levantado has dicho voy a ir a la cola y has visto que había mucha gente ha dicho bueno pues voy a ver si me cuelo o sea eres una gilipollas y ya está era las seis de la mañana y había una cola rodeando todo el estadio o sea imaginamos íbamos a ir al baño y hasta las nueve estaba eso a moverse ni nada cuando justo vamos a entrar al baño me lleva la amiga de ven 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 nos han levantado nos han movido tal no sé qué y yo pero qué está pasando si hasta las nueve han dicho que no iban a hacer nada o sea un descontrol que pasa como había venido tantísima gente detrás hayan dicho bueno pues como hay poco caos y la gente no se está matando entre ellos suficiente sabes vamos a meter a más gente en la cola habían levantado todo el mundo que estábamos sentados y nos habían apelotonado qué pasa que al levantarnos había dicho la gente pues voy a coger y colarme otra vez la valla que estaba así acabo estamos así entramos en el edificio y es que era rodear hasta el otro lado de los dos porque es como un centro comercial y dentro está luego salen horrible una angustia tremenda porque la gente se intentaba acordar todo el rato y la gente pegándose empujándose había una que llevaba una maleta dando ostias con la maleta o sea madre mía de verdad fatal fatal hicimos piña todos los españoles la primera que llegué la primera que coge el sitio a todas había gente que estaba de pie que no se podía ni sentar y ellos se hacían levantarnos todo el rato movernos y meter a más gente ya como la gente no puede estar ni sentada y nos estás obligando a estar aquí siete horas sin poder movernos decían sólo podéis salir al baño y a coger algo de comida dentro del recinto o sea en el centro comercial porque ya aquí nos podéis mover y tal cosa que no ponía en ningún lado y yo le dije al hombre no esto no lo pone en ningún dice si lo ponen las bases las bases legales sólo ponía que una vez que entrabas dentro de la arena una vez que salió no podías volver a entrar porque había gente que había venido de eeuu y estábamos con las maletas con mochilas y de todo y supuestamente había taquillas y luego cuando llegamos me dicen que no había taquillas estábamos nuestra cola luego acerca de una pared otra cola luego otra cola luego otra así como en cachitos mazo raro teníamos una palabra secreta para poder salir y entrar o sea y hablé con una mujer después de hablar con 800 personas porque encima yo me ha quedado fónica de hacer tal de traductora porque la gente me decía por favor dile esto por favor dile tal y ella suplicando que por favor nos deja seguir porque todos queríamos ir a nuestro hotel a cambiarnos aunque sea o a dejar aunque sea las mochilas y coger las entradas al final nos fuimos y eso un agobio que el metro pasando de mí o sea la gente súper desagradable en este país de verdad la gente más desagradable que he visto en mi vida os lo juro fatal porque todos los que metían movida eran todos los de los de ese país os lo digo de verdad estoy hablando con gente que había otros conciertos de otra gente y tal y sin duda los británicos los peor el peor fandom con diferencia de todos o sea todo el mundo de gran bretaña era lo peor siempre me metía movidas pegaban a todo el mundo había gente a la que le habían roto costillas de todo en fin son check y todo esto lo escuchamos más o menos una chica que había estado más conciertos en ese sitio en harry styles y en the bumps obviamente sabía cómo eran las británicas por eso sabía cómo era todo por dentro y nos estuvo explicando en plan de pues bueno aquí entras está como los aeropuertos el control hay como unas unas vallas con unas rejas con puertas que eso te agarras así para que nadie más se cuele detrás tuya y eso se abre como las carreras de caballos y sales corriendo y hay como es una cuesta que resbala mazo bueno 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 llegamos ahí súper dios mío patrick corre tú que tú no tienes nada encima y sólo pasas el control y dices no tengo nada no tengo nada y sales corriendo la primera tal no sé qué pues resulta que nos da súper una copia de la gente va a matarse aquí entre todo la verdad es que eso fue lo mejor de todos había dado por toda la gente diciendo no corras no corras no corras entonces ahí como andando más rápido dios mío dios mío a dónde voy a dónde voy y diciendo dónde está mi amiga y yo buscaba en plan patrick patrick y no la encontraba y de repente con las españolas de aquí y estaban las primeras españolas de primera fila en el centro donde estaba la cámara y yo no puede ser y yo segunda fila en plan era como primera porque es que estaba entre las dos braes estaba una española otra española y yo aquí que era como si estuviera en primera fila sabéis o sea y yo no puede ser no puede ser que era en el frente de la cámara o sea cualquier fan de bt esa vez que van a ir a la cámara a grabar cosas porque graban todo desde el tour ahí o sea o sea que van a estar delante tuya todo el rato y la gente se ha ido a los lados no sé si a las escaleras porque a veces baja pero estábamos todas españolas en piña en primera y segunda fila mira mira yo dice no puede ser sabíamos que la gente iba a estar y empujar sobre todo cuando salieran ellos y todo cuando se acercaran y tal y detrás tenía una mujer con su hija las dos al lado y la mujer en plan imaginaos yo soy esta pues la mujer así apretando mi mazo y no había nadie detrás tuya y yo te decía la señora puede no ponerse así apretándome detrás mía ni empujarme no hay nadie detrás tuya y la mujer en plan de es que como van a empujar ya pues ya empujo de dos que quedan tres horas para el concierto todavía para que empiece que me estás contando yo en plan yo estaba todo el rato con un hueco así entre la primera fila y nosotros porque yo no quería estar agobiada aplastar y todo porque además si no lo corría el aire y la gente se desmayaba luego se fue la hostia porque es que iban cayendo como moscas en plan de 50 en 50 por todos lados de verdad pero 50 personas desmayándose todo el rato pasando agua todo en plan que el agua parecíamos zombies pidiendo agua de agua de hecho una avalancha y de todo por un lado se cayó mazo de gente atento de la gente que se mea porque siempre se desmaya gente era muy lista y se hacía o la desmayada y se quedaba la primera fila porque todo el mundo les tenían que pasar para que por la primera fila porque claro era en plan la valla y como un metro y medio dos de hueco donde estaba todo el staff para ayudar al público y ya en plan el stage que se acercaban ahí todo bt eso es que estaba enfrente en plan estaban a dos metros sabéis estar beat en bts es una gilipollez porque eso lo escuchas la prueba son y ya está en pista les vas a ver más de cerca si estás en primera fila porque les tienes delante todo el rato si vienen a ti todo el rato casi no están en beat porque viven a como los laterales a claro depende del cd como lo pongan pero a nosotros nos pasó así y donde más se iban era la cámara que era justo donde estaba yo de paréntesis entre seis horas habíamos dormido media hora no habíamos comido desde el día anterior calor que os flipáis era hacer un poco de espacio y una ventisca que digo ay dios mío cosas buenas que dios david y es aquí miraba la gombera de españa y no sé sabéis lo tenéis aquí y os miran os ven sabéis que existir cosas malas que tiene pues eso que estás todo el rato sin disfrutar porque ahora lo pasamos súper mal y estábamos todos llorando pensando dios mío no quiero que se acabe pero a ver quiero que se acabe este infierno porque la gente no para de empujar de pegar y eso sin contar con los comentarios racistas que había cada dos por tres lo que había mucha rabia cuando hablaban ellos les gritaban todo el rato el nombre y decía por favor callaros estaba intentando hablar y no le dejáis no sé qué poco respeto de verdad me dio muchísima vergüenza ajena a la gente que había tenido alrededor en serio después de todo el gusto de salir llorando decir que voy a ponerles una denuncia he decidido que me va a quedar con lo bueno he visto a todos casi todos yo creo que me han visto a mí han visto la bandera de españa tenemos la esperanza porque en todos los conciertos se están viendo mucho la bandera de españa y creo que es la única que se está viendo así que tenemos la esperanza y por lo que han dicho que el año que viene vienen a españa que sea maravilloso es que no tengo palabras llega un momento en el que estábamos todos dejamos la pelea y todos disfrutando de ellos y era como un momento de paz que decías oh dios mío es que calman hasta las fieras me gustaría volver a repetirlo en otro país o sea donde de verdad se respete si hubiera salido todo como pensábamos iba a salir hubiera sido maravilloso empezamos un poco más tarde porque justo pusieron un comunicado de que jungkook se había lesionado iba a estar sentado y eso y pues nada pero vamos que se estuvieron estudiando sentado transmitía muchísimo y lo mejor de todo fue cuando los desvirtualizas y dices a lo mejor no son como los esperaba pero es que son mejor de lo que esperabas en plan son como si estuvieras con tu amigo de toda la vida se les ve la mirada que les importa sabes de verdad por ejemplo tae miraba todo el rato a pista súper preocupado oh dios mío pobrecitos no sé qué hacer de verdad que se les ve las expresiones que es que son o sea se les ve se les ve lo que están pensando la monstera no quería ni mirar no sé si se sentían avergonzados o les daba miedo o que acercarse mirarnos para que hubiera avalanchas o algo no lo sé pero no les veía muy cómodos mirando a pista porque era como que cariño cercaban se liaba parda y entonces algunos estaban aguantando el tipo y en plan de disfrutar y otros estaban tratando pegándose y tratando de ir la primera no sé qué y era como chica por favor para allá llevas dos horas haciendo lo mismo iba con esto y creo que de hope y suave miraron bastante por eso porque llevaba gorro así era como que destacaba un mazo por eso nadie lleva un gorro sabéis y menos con el calor que hacía hay fue maravilloso tengo muchísimas ganas de volver a hacerlo de verdad espero que os haya servido de ayudar esta experiencia es mi opinión lo que he vivido mi experiencia espero que la vuestra sea mejor todavía y espero que la organización del concierto sea mejor que la que tuvimos nosotros es un súper placer haber vivido esto y haber desvirtualizado a bts a todo el mundo se lo recomiendo es un espectáculo increíble y de otros conciertos no de kpop pero otros sí y festivales y es que no tienen nada pero nada que ver o sea es otro mundo y no sé o sea estoy muy orgullosa y no me arrepiento para nada a pesar de todas las malas sensaciones de haberlos visto y haber estado en ese concierto porque no se va a olvidar nunca y nada espero volver pronto otra vez si os ha gustado darle un like suscribiros si no estáis suscritos a este canal y nos vemos en el próximo vídeo un besazo nos vemos en el próximo vídeo